por mi cuenta, porque como quito el copyright para que no me bane Twitch, aunque nunca se sabe si te puedo banear o no, lo grabo para luego subirlo de YouTube y tal a pura skill, yo de verdad os juro que me lo tanqueo entonces bueno, voy a hablar un poco más del reto, el reto es si te ríes pierdes, este reto lleva haciéndose yo creo que desde que se inventó internet desde que se inventó el reírse yo diría incluso entonces lo ha hecho mucha gente entonces yo quería hacerlo también porque me parece una idea guay, interesante y sobre todo también porque lo que digo y lo digo en serio, que creo que la gente se ríe muy alegra, entonces quiero descubrir por mi mismo si es verdad en el sentido de si es fácil reírse con vídeos sin post y que te viendes prevenidos habrá que ver entonces, ¿cuál es mi castigo? como yo no soy multimillonario y ando muy lejos de ello la idea es regalar una suscripción a la persona que ha pasado el vídeo, en caso de que esa persona esté suscrita ya, regalarla aleatoriamente por cada vídeo que me haya reído hasta un máximo de 10 que es lo que estoy dispuesto a pagar porque imagínate que me río con todos no pago yo los el número de vídeos que hay en suscripciones los cojones si eres multimillonario gracias el boquero por inventar reírse y el pescadito frito eso ya he cagado luego, definición de risa la típica en plan, no vale sonreír no cuenta de toda la vida tiene que ser carcajada entonces establece establecemos risa esto no cuenta ¿sonreír mucho? sí, pero ¿cuánto es mucho? ¿esto es mucho? eso es mucho, vale ¿pero aguantadme la risa así? ¿así? no, ¿no? eso compro, vale, vale el carro no quiere que pague quiere que pague yo he dicho varias veces que no me voy a reír el carro se siente que sí bueno, luego los vídeos los ha revisado un amigo mío de aquí shout out al bueno de Miss Bringer acá Diego amigo mío de hace tiempo de la universidad que me ha revisado todos los vídeos para que no salga una pinga me ha dicho que en principio que no hay ninguna pinga yo agradezco a la gente por no haber mandado una pinga aquí hay una palla escondida es una ruleta rosa no tengo que escoger si el vídeo merece ser visto o no ¿sabes? pobrecillo Diego en principio le he ofrecido cerveza a cambio yo creo que es un buen trato en verdad si no te ríes con ninguno te regalo eso me parece un trato totalmente cento ole tremendo pero ¿por qué nunca suena nada? tío muchas gracias por la raid gente al final me volvió la raid en la mañana entonces aunque por la verdad es que por bastante la verdad que aproveche Joel muchas gracias por la raid ¿qué tal gente? ¿cómo estamos? saludos a todo el mundo al bono de Tomás ah no si ya estaba al bono de Tarrix al bono de Jesus al bono de Wolf al bono de al bono de Jol al bono de Blanqui y al bono del Patico ¿qué tal? ¿cómo estamos gente? ¿qué tal acabó el gris? se lo ha pasado entiendo ¿no? ole cuenco también ¿cómo estamos? y león o manco joder cuánta gente muchas gracias muchas gracias cuenco muchas gracias la verdad entiendes bien entiendo bien pero eso muchas gracias por la raid gente bienvenidos y bienvenidas estamos aquí hoy voy a hacer un streaming de reírme e insisto reitero repito reinsisto que no me voy a reír entonces pues bienvenidos a esta a esta vaina en la que es un si te ríes pierdes básicamente ¿no? de toda la internet no se ríe no se ríe hoy no me río de verdad os lo juro por mi vida que no me río sailor deja de canjear el gingopiano porque no te vas a no nos vas a hacer creer a ninguno que canjeabas el gingopiano desde los inicios de eso no metas beso bienvenidos bienvenidos y bienvenidas ¿cómo estamos? dime Krito perdona que te he pesado por ahí Sado sé que pasó el plazo pero te he mandado un último por DM está limpio prometido prometido no me vale tío como no esté limpio tío Krito te juro que voy hasta tu puta casa y te parto las piernas te lo prometo voy a meterlo voy a meterlo sin mirarlo te juro que te parto las piernas en plan lo voy a meter voy a meterlo yo ahora alguien me puede confirmar que no es una polla que no sea yo lo pongo al final del todo por favor confirmenme que no es una polla que discord está en el mío ah no puedo mandar mensajes en mi propio discord pero estamos bobos o que pasenme y lo compruebo es que no sé cómo pasártelo Tarris porque me lo ha pasado me lo ha pasado para descargarlo si es una polla pásamela vale si es una polla se la pasamos a su vale lo paso por aquí o sea una polla Krito pero eso gente pues para los que llegáis ahora con la red de Joel en principio esto es un si te ríes pierdes vamos esto lleva existiendo en internet tiempo entiendo que todos sabéis lo que es la cosa es aquí pierdo cada vez que me ría pierdo una sub hasta un máximo de 10 porque no voy a pagar más de 10 subscribers que ya son muchas suscripciones y entonces pues eso básicamente hay un montón de vídeos me han ido pasando un montón de vídeos a lo largo de estas semanas hay para largo está bien ¿no? perfecto muchas gracias Wolf vale perfecto grande Krito grande no envío una polla al final lo dicen que no hay pito perfecto entonces si no hay pito ganamos pues eso gente os lo enseño ya yo creo que sin más dilatación ¿no? aquí lo tenemos aquí está servidor do discord hay mirad cuántos vídeos la puta madre tú son un huevo de verdad se os ha ido la flapa cuando no vives me alegra por otro lado me alegra ¿qué dicen? ¿cómo estamos? Terry pasa el tuyo pásalo al final Terry que lo reaccionamos también una vez salí de birras con un amigo y me recomendó ver The Voice llegué a casa y puse en Google The Voice estuve una hora viendo cantantes fabulosos hasta que mi novia me preguntó ¿qué ves Leono? The Voice le dije me la recomendó mi amigo una hora viendo la cosa equivocada LPM no me he reído ¿ves? es una estoy superando mi propio miedo no te voy a mentir me ha entrado un poco la risilla lo cual me da miedo sinceramente porque tengo miedo yo juro insisto reitero repito muero por ello que no me voy a reír con ninguno puedo ser la persona más seria del mundo os lo prometo pero lo puedo mientras tenga el reproductor de aquí me vale yo creo ¿no? por ejemplo este TikTok es que tampoco lo quiero poner yo me espero el problema es por ejemplo pongo ejemplo el problema es el pobre de Ekmar primer vídeo Mookie Geek en Don Camarón vaya ya sabemos de qué va entonces voy a intentar no leer los títulos ¿vale? por si acaso me refiero por una liada emotes de evento a ver me parece bien vale pues eso tengo un Chongyun nivel 20 con un Xiangchun un Chonglong Chun Tian Tian nivel 30 Chunchichi nivel 30 quito el Chun Chan Xion y le meto el Chin Si Wan Chin Chuan Tian Long Xin Chan Shino Su que no hará gracias na que locura de juego en Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Don Camarón no voy a poder con el Don Camarón te confirmo te reitero te reinsisto que no me voy a con el Don Camarón no voy a poder con el Don Camarón no voy a poder como haya más de uno como me pillo uno desprevenido me voy a reír exactamente bueno por último de todo he hecho antes una prueba pero ahora que hay más gente que consideramos reírse en plan me ha dicho Carlos que sonreír mucho cuenta como reírse yo he dicho que carcajada mínimo en plan carcajada en plan risa sonora pero sonreír mucho consideráis que también en plan eso consideráis pero que esto no ha empezado ya que no sé que estáis pasando tantos copypastes me tenes harto ya si hacer sonido si yo entiendo que si vos no entendes una mierda hablame cuando te hablo pelotudita no sé que pija te crees haciéndote la tímida ya SOS grande madura ojalá se te muera tu vieja no sé que mierda quieres que haga si vos no mejoras una mierda no vengas con cagadas madura me tenes harto metete la depresión en el orto que consejo ni nada si no sabes diferenciar un limón con una naranja retrasada con alzheimer porque no te metes un tiro en la ¿por qué no te metes un tiro en la? ¿por qué no te metes un tiro en la? ¿por qué no te metes un tiro en la? me está arrepintiendo decir que no me iba a reír gente empezamos listos preparados listos ya por cierto blanco alto de mi edad o dos años mayor que yo que haga tiktoks conmigo que gane 30k mensual con abdomen que vea películas conmigo mientras estamos abrazados pene grande 18-22 centímetros de preferencia blanco que no sea interesado porque me caga la gente así que me mande regalos cuando me enoje blanco que se bañe que tenga cabello ondulado o rizado labios rojizos dientes blancos cejas pobladas cuello limpio blanco haga ejercicio que sea más alto que yo un toque inteligente buena pero está el rollo es un pato lo que ha descrito que motes increíble ah lo del xd vale vale a ver empezamos en plan lo dicho son un huevo vamos a empezar ya vamos a estar aquí un rato y os juro repito reitero reinsisto repito reitero reinsisto que no me voy a reír con ninguno en don camarón tenemos el mejor lugar para comer en tu familia vale vaya hijo de puta vaya hijo de puta me ha jodido toda la tarde tío ya pero ahora tengo que abrir el enlace cambiar la pestaña me vas a hacer compartir la pantalla me vas a hacer compartir la pantalla tío espérate voy a hacer mejor una cosa voy a crear una pantalla de manera del carlos eso no cuenta ¿eh? no es un vídeo voy a hacer una pantalla tiktok y luego eso tío es que encima los tiktoks no se pueden parar tío ¡calla! y ahora creo una captura de ventana ahí está vale se soluciona se soluciona lo voy quitando y lo voy poniendo en función de si es un puto tiktok de los cojones vale ahora tengo que ponerlo por debajo ¿no? vale gente vámonos ya lo he arreglado no se preocupen la puta es que no lo puedo parar tío espérate espérate profesores de educación física en algún momento del año sin ningún sentido es humor muy tiktoker va a ser más difícil de lo que me imaginaba yo como odio los tiktoks de verdad es que tener que estar todo el rato conmigo me ha decepcionado un tiktok tío mira que un error socorrista socorrista mi colega se está ahogando bizarrap sesión de quevedo socorrista mi colega se está ahogando bizarap sesión de quevedo socorrista mi colega se está ahogando bizarap sesión de quevedo no me gusta el micro no me gusta el micro lo juro que no me gusta el micro estaba a punto lo prometo pero no me gusta el micro he estado a puntísimo de verdad me ha hecho muchas gracias y esperas para unirse al servidor del canal bonito podrás encontrar todos los memes de este vídeo pero esto es spam de otros discos hola mi mamá no tiene idea de quién es carman pero les manda este mensaje caramelo de chocolate la pulga es así que ha metido a todos los rivales porque la pulga es así, palos de oro y finales porque la pulga es el rey que lindo eres tú 7 minutos pero he puesto la parte final el siguiente es una mierda loquito vale vamos a quitarlo es muy malo esto de momento bien eh nada se está ganando y todo vale siguiente vale este lo puedo poner aquí clip del hobli eh tremendo peliculón ah que chiste de verdad he puesto el clito breakdance kill ah buenísima buenísima referencia eh a ver clip del hobli pero le están canjando pero que recompensa tiene hobli tío en plan como puedes hacer no hit con esto de recompensa por favor puedo quitarlo ya por favor hola manolillo le jodiste una rana a hobli a hobli pero yo no soy hobli jaja y soy un hijo jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajaja clips míos no me voy a reír os lo digo desde ya eh esta estrategia no va a funcionar eh como no sea un don camarón a mitad del clip no va a funcionar eh oye eh monica una cosa si me abres el punto java que tengo guardado en el disco eh y me haces el ejercicio de esta semana muy buen clip eh admito que muy una mejor época de este canal el mismo chat eh por cierto con mis clips no me río me los he visto demasiadas veces buen clip buen clip la verdad que buen clip buen clip ves es que me los he visto demasiadas veces es que encima ha sido a por los automáticos cabrón ha sido a por los dos más vistos cabrón estos me los he visto 10.000 veces todos los dos ¿sabes? o sea si tiene 326 320 si he sido yo este es muy bueno también eh este fue de los primeros que se hizo en este canal nunca es muy bueno es muy bueno a mi toque es muy bueno espérate 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 lo voy a poner porque encima a lo mejor es que es la cámara el puto dino hace usis eh es muy bueno es muy bueno este clip es muy bueno pero yo os digo desde ya que con ningún clip mío me voy a reír no soy gracioso gente es lo que quiero decir castigencia sucio vaca ah Los monos son mi debilidad, es verdad. Hola y todos, ¿qué tal? Cosas que come un venezolano. ¿Qué coño es esta pepa, por cierto? ¿No se ve? Ah, perdón. Tío, es que esto es la mierda de que sean dos lugares distintos. Perdona. Cosas que come un venezolano común y corriente. Cosas que come un venezolano común y corriente. ¿Qué coño es esta pepa, tío? Qué mal rollo, ¿no? Bueno, es un vídeo. Vale, esto es un TikTok, es decir, dejo esta escena. Yo me muevo un poco en la... Muevo un poco una imagen en Microsoft Word. El documento entero. Es que imagínatelo, mierda, tío. Es que TikTok no está ni pensado para verlo en el PC. Es que es terrorífico. Porque te lo pone así en vertical y en vez de cuadrártelo bien para que se vea mejor, rollo, quitarte esta puta sección de mierda que me importa un huevo quién es Toby. Te lo pone aquí en medio, pero bueno, vale. Muevo un poco una imagen en un documento Word. El documento entero. Meme muy de Carlos, eh. Bastante fact, pero no es gracioso. Música Mister Novady me ha mandado un TikTok también, tío. teníais que haber tirado más por Don Camarón cuando has estado jugando durante 6 horas Instagram no está mal dentro de lo que te pones aquí abajo al audio ¿esto lo puedo poner desde aquí? os juro que ya si no me he reído con lo de Kevedo no me voy a reír con nada protect the drip que es el drip at all cost en plan el el flow por así decirlo el mejor sin duda de verdad no me voy a reír no me voy a reír otro puto tiktok no me voy a reír con la ¿Qué? ¿Sin aver deadlines recortadas? ¿ếu qué opinan las redes recortadas? 等 el perfil seTER direction No puedo, eh Vale, me he reído entonces, ¿no? Bueno, pues mira, ya cagué Eh, Carlos, entonces Vale, pero la cosa es eso Que como Carlos ya está suscrito Regalo un aleatorio Entonces, ¿no? ¿Os lo puedo enseñar aquí? Es que a ver si se va en mi Paypal Vale, voy a regalar De momento una, ¿eh? También os digo Me sorprende haberme reído con esta y no con la del Calla, Asado Con esta y no con la del Quevedo, tío Es que la del Quevedo ha sido muy buena, de verdad Es que la del Quevedo ha sido muy buena Es que la de Quevedo ha sido muy buena, tío Es que la de Quevedo ha sido muy buena, tío Me hace más gracia regalar una a una, ¿no? Es que si no se me va a olvidar Y le toca al puto Diego Bueno, merecida Puto Diego no, la verdad es que puto Diego no Merecida porque ha sido el que ha revisado todo esto, ¿eh? La verdad Y digo puto Diego, ¿sabes? Eh, bien, de momento bien, Joel Eh, no me he reído todavía ninguna vez Eh, estoy empezando Puto Diego, Diego, ¿sabes? Terrorísimo Eh, grande Diego, grande, merecido Merecido The Verifier The Verifier, merecida suscripción, ¿eh? Lo ha pensado Twitch Si te acabas de reír, no, que va, que va Yo nunca Eh, ¿qué tal, Joel? ¿Cómo acaba este el Gris? Por cierto Esto, ¿qué chotas es? Estoy viendo más mismo ¿Qué veo con el Lean? Eh Vale, cierro esto Eh Pero eso, de momento bien He regalado una ya Porque el puto Carlos Ha puesto una Among Us Que le mama la pinga a un tío Es que encima se lo o antes, tío ¿Qué hace? Hostia, Golden Boy Muchas gracias Por cierto, tengo las alertas encima de la cabeza Muchas gracias, Golden Boy, tío Por el Prime, tío Muchas, muchas gracias, de verdad Joder, muy, muy agradecido, de verdad Juego muy bonito Quiere conseguir todo el olor Ojo, pues mucha suerte con ello No sé cuántos tendrá Entiendo que no demasiado Pues me alegro que te haya gustado, la verdad Muchas gracias, de verdad, Golden Boy, tío Muchas gracias por el Prime, de verdad Muy agradecido, muy agradecido, tío Muy agradecido, de verdad Espero que siga disfrutándole, tío La verdad Eh, le digo a todo el mundo mismo Pero es que es un poco El objetivo de esto Que lo paséis bien vosotros Lo paséis bien yo Y lo pasemos bien todo Eh Es que lo peor es el Ah Es que se da cuenta A varios niveles, tío Este vídeo es muy bueno, eh Puto TikTok me ha ganado No hizo ruido, no hizo ruido No hizo ruido, no Ha sido gracioso, pero no hizo ruido Vale Yo Hoy dormiré temprano Yo a las 3 de la mañana Ven Beneficios del cáncer Salgo un puto El fiel De manera fábrica Me parto la polla, tú El puto Novadi, tío Voy a abrirme el Estalado Ya veo que voy a tener que pagarme el dolor que esperaba ¡Ole, patico! Muchas gracias por el foro Me he agradecido, me he agradecido Me he agradecido, patico Muchas gracias Vale, pues Enhorabuena Novadi Muy buen meme Admito que si lo hubiese visto en un formato vídeo No me hubiese hecho la misma gracia Quiere dejar de reproducirse El del colgado del puto mouse Me suda la polla Que te parezcas al Logitech 503 Tengo que regalar una suscripción Llevo dos Regaladas, eh En Don Camarón Tenemos el mejor lugar Repito, reitero Que solo me voy a reír dos veces Es lo que decía Los mejores mariscos los encuentras aquí En el restaurante Don Camarón Tío Tendrías que Sinceramente No sé No sé cómo será el resto de vídeos Pero tendrías que haber abusado más del Don Camarón Ahora mismo estoy en una época en mi vida En la que el Don Camarón me mata Entonces Un Don Camarón sin esperármelo Os juro Que me Es mi counter ahora mismo Vale, TikTok Se me ha abierto en la página Que no sé Cállate ya, tío Que ya te hemos escuchado Coño La puta madre Shadow Como te cuente mi vida Te descojonas Hostias Hace un TikTok al respecto Y me lo pones para el siguiente Si te ríes Pierdes Lo siento Suido Joder Eso va muy bien No somos el racismo 2 Crientes del horóscopo Son facts Pero no Acá tenemos el prórroga Pija Sentate Dame la pata Dame la pata Ah, ¿no? No me la quieras la pata Sonreí en la cámara Sonreí en la cámara Acá tenemos el prórroga Pija Sentate Dame la pata Dame la pata Ah, ¿no? No me la quieras la pata Sonreí en la cámara Sonreí en la cámara Acá tenemos el prórroga Pija Sentate Dame la pata Dame la pata Ah, ¿no? No me la quieras la pata Sonreí en la cámara Sonreí en la cámara No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad No me apetece ir a Don Camarón en verdad Es brutal ya pero no lo entiendo En plan vuelo eso un rato Pero eso no significa que lo entienda El link, toma Para que te lo goces Tío de verdad Os juro por mi vida Que pensaba que no me reiría Tío Es que os juro Que pensaba que no tío Pero si ha sido pillar una Quiero volver a ver la del Quevedo, por cierto Tío, es que ahora se me abre aquí Porque como pago la suscripción Tío, el de Johan es muy bueno, tío Es que el de Johan Es el del Viva al Machismo Muy bueno, tío Es que ese es muy bueno, tío He hecho un amigo No, I made my friends phone Autocollered girls to boys En plan que cambia, ha conseguido que el móvil de su colega Cambia de girls to boys Eso El de Quevedo también Veo este y paso el de Quevedo Y creo que lo quiero ver otra vez Si que comando, ¿no? Pero bueno, ahora lo paso, si no Es que este es muy bueno, tío Si me río ahora no vale Pero es que es muy bueno, tío Este es el de Quevedo Y te hago zoom En plan pone Es que es un tiktok de un tiktok Tronco Esto ya es el este ¿Dónde está? ¡Ole, Monchito! ¿Cómo que dónde está el qué? ¿Dónde está la risa? Ah, vale Perdona, Monchito, vale Perdona, perdona Ya nos vamos a jugar a otro lado Mucho, perdona I made my friends phone Autocorrect girls to boys Do you like boys or girls? Kids Hay que reírse mucho No es lo que parece Vale, vale En plan Yo luego Los que me han mandado wolves también Los pongo al final Y si alguien le puede echar un vistacillo rápido Y lo pongo No me río ¿Qué tal, Monchito? ¿Cómo estamos? Estamos haciendo un sitio de ríos Espera Llevo de momento cuatro risas Pero estoy superando mis metas Tú dime Espérate que me quito lo mismo Por favor Dime, toma finger Que este es el de Estas abuelas de aquí Es lo de Que sí, querero Que sí Albacete Que sí, querero Hombre, Willow Saluda a Willow Estoy yo cansada De nunca Ser el personaje principal No es así Somos Sunny Day Gonzalo es un hijo de puta En mi corazón ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te lo saludo? Has hecho bien dejándolo porque así veo que persona es Tomasik. No te preocupes. That joint exploiting. ¿Qué coño significa esto? No te preocupes. ¿Puedes probar esto con múltiples marbles? ¿Puedes probar esto con múltiples marbles? Hubo exploiting. Me están llegando todos los correos de Paypal. Vaya. 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 El último este parece que es como lo de la ruleta de la fortuna. Me acabo de deprimir. Vamos a ir al siguiente, ¿vale? Este no lo voy a ponerlo. No lo voy a ponerlo. ¿Eran 4 o 5? Buena danza. Sí. Sí. No lo sé si se le puede ganar más tiempo. De un momento no ha matado ningún pato más. ¿Llevo 4 o solo? No, buenísimo. Entonces, coño. Este y tu turbo... Llevo la mi... Más de la mi... Bueno, no llevo más de la mitad. Llevo bien poco, eh. Joder, que llevo bien poco. Me he ruido demasiado para lo que llevo, eh. Un próximo watch2u j 78 fe. Una próxima vez en la de cada fila de cada fila. Hag Cymbérési. Protanto, regяз는 la mitad. Al Olimpá. El último计 말아서 lo podemos desmango. Ague, ronadap. Sonido, migja más del Pokalo. Si es el siguiente, ¡TikTok! ¡Vamos a cobrar los TikToks! ¡Terminando el filtro en mi abuelo! ¡Terminando el filtro en mi abuelo! ¡Terminando el filtro en mi abuelo! ¡TikTok! ¡Que le ha robado la motosierra! Entra el tonto este, deja la motosierra aquí Le encierra, coge la motosierra y ahora va a matarlo ¿A que está perdiendo... está perdiendo folla esto, eh? ¡TikTok! ¡Mamá! ¿Qué te pasa? Nada, estoy aburrido Anda a lavar los platos entonces Es una frase muy de madre, eh? Es una frase muy de madre Instagram Eh... Grafeno Soy el material más flexible Tome Jerry ¿Puedo volver a poner la del Quevedo? Es que me hace gracia esto porque sé de dónde viene Bueno Vamos a seguir Vale, vídeo de aquí No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Hay dos mundos de shitpost El que entiendo y el que no Este claramente... No tengo ni puta idea de qué cojones es esto ¿Ya? Pero... Sí, 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 sé quién es Pero... Es un temazo, sí, claramente es un temazo El disparo... Claro, claro, a ver Los dos me los he entendido Os lo juro que los he entendido Me falta otra cosa Efectivamente Es que sé lo que va a ser esto Voy a tratar de pelarme la polla Con la mano en plan bestia Y encima con la izquierda ¡Conseguido! Voy a tratar de pelarme la polla Con la mano en plan bestia Y encima con la izquierda ¡Conseguido! ¿Qué está sonando? Se me están colando TikToks Voy a tratar de pelarme la polla Con la mano en plan bestia Y encima con la izquierda ¡Conseguido! Es que ¿Para qué dice conseguido, tío? He superado a César Blu, ¿eh? A mi equipo, al suyo, a su puta madre Le metí un puñetazo al teclado De lo que creo que estaba terrible, en verdad, ¿eh? No hay jugo bueno Esto no está todo mal ¡Instagram! ¿Ves? Yo estoy superando mis miedos Humanos ID Las amistades son como las zetas Es que, tío, ya de verdad Es que... Porque los ha revisado Diego, pero... Es que no empiezo a ver Hostias, es literalmente el creador de personajes del Dark Souls, ¿eh? Las amistades son como las zetas Porque se las chupas a tu mamá Yo, por ejemplo, tenía a Eugenia, la amiga de mi mamá Que yo como no tenía amigos, ella era mi amiga Gravando un video más increíble del mundo Un siri haciendo barra Vamos, seu siri, dê su depoimento Y ese boli aconcheció ¡Uuuh! ¡Uuh! Estou mareando para el carnaval, ¿ve? Para ficar fuerte, ¿tá ligado? Para sair a mano con el carnalado Porque, porra, antes del carnaval de Salvador El bicho pega Medio Valencia ahí para aconchir el carnaval ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay que hacer a la prisión en el pasado? Lo sé He dicho esto Las amistades son como las zetas Porque se las chupas a tu mamá Yo qué sé Es que no lo he entendido muy bien Pero me ha molado mucho el que hay que estar incómodo todo el rato Yo, por ejemplo, tenía a Eugenia Y luego como que lo explica No sé A mí me ha hecho A mi toque No estoy orgulloso de que me ha hecho un poco gracia ¡Ojo! Es Skating the sandwich No te pones Este no Es que encima el de las tetas ha sido especialmente largo Lo cual lo ha hecho muy incómodo El ano no existe El ano no existe Análisis profundo Existe Obviamente a todo el mundo le va a sonar como que ¿Cómo, güey? O sea, te estoy viendo El ano Esa es de que tengo a mi tía al lado, güey O sea, claro que le estoy viendo el ano, ¿no? El caso es que El concepto de ano Existe en el sentido estético Se refiere a algo en el mundo Entonces tiene una función estética Pero si tú agarras el ano Y lo picas rigurosamente Pues acabamos creando Anos más grandes de los que podemos llenar Totalmente Totalmente Yo me considero un simio pelón Perdido en un escrof Flotando en cocos Yo soy la venganza Jeje Que he entendido esto en un nivel espiritual Y así Esto es obvio Borra que se yo Esto es obvio Esto es la tienda de una persona o que? Perdón 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 Yo no... Literalmente el Amazon Gas se está quemando y no estamos haciendo absolutamente nada. Lleva como más de dos semanas quemándose todo el Amazon Gas. Y nosotros seguimos consumiendo plástico. Tenéis que haceros veganos, tenéis que dejar de consumir plástico y tenéis que acoger presos políticos. El Amazon Gas se está quemando y vosotros no estáis haciendo nada. ¿Me escucháis? La gracia de esto es que es el... Dice Amazon Gas. Y es el que... El chaval, el meme este de señor trajeado. ¿Cómo que no puedo...? ¿Qué? Ah, vale, comente adelante el grito. Veo todos, es Wolf, y luego me pongo los tíos. Que ya he visto cómo me ha pasado tu y el grito en más vídeos. Lo paso por aquí, que alguien los mire rápidamente, si puede. Pero andadme un segundo. Lo paso por aquí rápidamente. Si alguien me los puede revisar, lo pongo al final. Voy a seguir el orden porque... Así lo ha querido. La que ha bajado mucho el nivel, ¿eh? Admito que... Admito que ha bajado mucho el nivel, ¿eh? Admito que ha bajado mucho el nivel, ¿eh? Sí, lo pongo, lo pongo, lo pongo. Si alguien los puede revisar rápidamente... Lo agradecería. Vale, esto por aquí. A ver. Volvemos a... ¿Dónde me había quedado? ¿Aquí no? ¿Por qué he cambiado hasta el Dudu, eh? Tiene un corte raro, además, ¿no? Porque tiene que ir con el pelo largo, pero aquí está como rapaz. Nos han metido el pene en el culo. Nos han... Yo lo siento, de verdad, ¿eh? Por el esfuerzo. Admito que hay esfuerzo en todo esto, pero... Es que no lo pillo. No me hace tanta gracia. Perdón. Se ha puesto el DLM otra vez. Los últimos que has pasado son bastante terribles. Pues, eh... Pero rollo, ¿que no se pueden poner en Twitch o qué? Los móviles de mi familia. Se los ha perdido, ¿eh? Una persona de baja estatura se acerca a mí. Automáticamente yo. And I know... And I know... Está bien, el DLM muy bien está bien. A mí toco, está bien. Agár washes Guys Push Guardi, Jesucristo te ama mi corazón. ¡Ese culo bota caca! ¡Uah! Ah! Guardi, Jesucristo te ama mi corazón. Ese culo bota caca. ¡Uah! Los hombres no se ponen zarcillos, los hombres se ponen pantalones largos y zapatos medio condiciones y camisones y camisones, no politos, pantalones cortos, zarcillos, tatuajes que se pare un becerro, venga hombre, es lo que creas de hombre hoy en día, es un chumas Este bicho es el diablo, por cierto, en la mapiesta, no lo he dicho nunca, pero es el digoni Es de yo, Juan Yo he de admitir que algún día me he despertado de las 7 a las 11, la verdad De la noche Si ¿Quién ha abierto eso también? ¿Quién ha abierto eso también? Creo que ahora sí que entro, ¿eh? ¿Quién me ha basado eso? Juan, ¿lo has abierto? Yo también, eh Hijo de puta Era una mascota, sí, de R2B Le piden a mi mamá disfrazarme de uva Este es mejor el de Hitler ¿Qué pasaría si alguien usara el 100% de nuestra capacidad cerebral? Podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral ¿El 100%? Sí Podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral ¿El 100%? Habéis perdido el toque, eh Habéis perdido el toque, eh Se ha perdido Ha empezado muy bien Ha ido decayendo, eh Pásame lo Jesus y lo pongo para el final Si quieres Hay uno tuyo que ya no está disponible de crear leche ¿Cómo que no está disponible? ¿Pero no está disponible por algún motivo? Bueno, voy a dejar de... ¿Qué pasa? ¿Nada, todas estas estas cantoras? O de la queran es transparente Este tiene mala pinta Ah, este lo han borrado A ver, sale un personaje Actualmente un poco Efectivo Es muy grande Movie leaks This character dice No Carbon monoxide Monoxide Leak I see you don't have a lifeguard here at your beach I'm not at the beach, this is a bathtub No body of water is safe without a lifeguard But it's two feet deep, lady What are you doing here? You can relax You're safe now, your lifeguard is here Okay Get out of the water, there's a shark Get out of the water There's a shark in the water There's no shark in the bathtub Aren't you glad you had a lifeguard here to save you? I guess Wait a minute, you should go There's no need for you to be here I think I should stay And I think we should have sex Okay Habéis cogido los primeros cuatro minutos de un vídeo porno Y habéis pensado que era un meme En plan, ya lo había visto alguna vez Pero me esperaba una vuelta No, si salía un culo, a lo mejor no A lo mejor sí que me iba de vacaciones una temporada Cinco razones para salir conmigo Es que este ya lo había visto Cinco razones para salir conmigo Este admito que es muy bueno, pero ya lo había visto Este es muy bueno, pero yo ya lo había visto Por desgracia Cinco razones para salir conmigo Eres la persona guapa Este está muy bien Admito que este está muy bien Así os imagino a todos Cuando cantáis esta mierda de canción Le piden a mi madre que me disfrace Es que este es muy bueno Es que este el problema es que lo he visto, tío Este es muy bueno, tío Pero es que el problema es que ya lo he visto Ya sé lo que va a pasar, macho Este es la polla Le piden a mi madre que me disfrace de personaje famoso Para ir a la guardería Tú imagínate Dentro de que esto claramente no es real Tú imagínate un niño disfrazado, tío Pobre chaval Este es muy bueno No, me me falgáis, no Me me falgáis, no Pof, you are trying to win But the boys are in the party chat Que chotas, es un party chat En boy chat, vale No sé cuál es el lore del juego Literalmente en ese clip La verdad que sí Me ha molado la canción, el meme falgáis no entra Meme falgáis Y ya los últimos Salvo los que me habéis pasado hoy Admito que los primeros me he reído mucho Los últimos ha habido algunos buenos Pero Están mejor los primeros Aún así, de verdad, muchas gracias a todos por pasar Que han sido un montón Esa es la hostia, de verdad La canción es increíble Estos son de Swai, ¿vale? Reverendo hijo de puta Pensaba que iba a enseñar el culo Esa es la hostia, ¿vale? 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 15 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 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 22 23 23 23 24 Son muy buenos los de soy Ojalá eh, ojalá un mod del bicho Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre el día en que se enteró Que fue la noche de bodas que se iba a imaginar Que iba a hacer a tu padre a quien lo iban a escolar Transsexual, transsexual Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre el día en que se enteró Que fue la noche de bodas que se iba a imaginar Que iba a hacer a tu padre a quien lo iban a escolar Transsexual, transsexual Es que mira la cara que pone la puta mami cuando dice Que se iba a imaginar Que iba a hacer a tu padre a quien lo iban a escolar Transsexual, transsexual Tu madre tiene muras del pene No sé por qué Nunca más Este es muy bueno tío Este es muy bueno Este es muy bueno Ay dios mío de verdad Es muy bueno tío Más que merecida de verdad Es que este es muy bueno tío Es que este es muy bueno tío El audio ya lo había escuchado pero con mapi tío Soy barra baja ¿no? Tío de verdad que bueno este Es que este es muy bueno Este es muy bueno Los chicos se enteran De que su poder De que el poder Los chicos se enteran Del poder que tiene su voz Ah vale perdón que lo he leído como el culo No lo entiendo No hace toda la gracia El mocheto feliz El woolly feliz ¿Quién sale un gallo? Quítalo tú que es un NFT Me gustaría mucho comer de malas a bulers ahora mismo Nintenchu No hay un NFT No hay un NFT Vale, aquí están los TheWolf Estos son TikToks todos al principio, ¿no? Vale Ah, no, son YouTube A ver si son YouTube, si los puedo poner No, ah, vale, perdón Antes de verlo algo, vale, vale Aquí Muy bueno el gato Pero es que míralo, está con los ojos full abiertos Parece, es verdad que parece que está hasta las trancas de cocaína Está guapo, es que los gatos se merecen guapos Está bien, está bien Este está bien Este está bien French Fuse A tomar por culo, ya se ha perdido toda la gracia Este está bien Es el de la tortuga racista No hace mucha gracia esta puta tortuga No, tío, lo he visto ya muchas veces Me hace mucha puta gracia No puedo, tío Es que he visto muchos vídeos ya de esta tortuga Me supera Me supera Es que es espectacular, tío ¿Cómo hace Dariette? ¡Ole del Dani! Este está bien Este está bien Eso cuéntame Pero sí Este en la tortuga racista No hace mucha gracia Este es mi shitpost, gente En tortugas racistas Ya perdí He perdido unas cuantas veces ¿Cuántas veces en concreto? Creo que como 6 o algo así, ¿no? Llevo ya ¡Ule a shitpost! Me he regalado la aleatoria al principio Porque el... Walsh tú ya está sufrido al principio Con esta 6, tío La madre que me trajo Yo no... Os juro, os prometo, reitero, repito, reitero Remito que no me iba a reír, ¿eh? Os lo prometo Vale Últimos vídeos Quedan 4 vídeos No me río con ninguno, os lo juro ¿Cómo se quita esto? Vas a la ruina He gastado más de lo que pensaba gastar Es que algunos están muy bien, ¿eh? Joder, voy a tener que irme a YouTube, ¿en serio? ¿Ahora hay que cerrar esto? No me río... No me río con más de lo que pensaba... No me río con nadie Si, me lo he imaginado por los cojos Y, Rubio, que hace como la letra, ¿no? Estás malo a mi tío de Cartagena, que saco Aquí está, mito, que es un poco Humor Antena 3, ¿eh? Pero, ¿esto es improvisado? Los cojones para ser esto improvisado Esto, entiendo que se habrá escuchado la canción antes Y sabrá todo esto ¿No se está inventando nada de esto o sí? Es handro, literalmente es handro, ¿eh? Bueno, básicamente es que... Es improvisado Sí, se lo marca, se lo marca Es el mucho simbago Vaya hijo de pu... No, no, risa de chat no cuenta Risa de chat no cuenta Una polla Deja de sacarle parecidos con la gente Que no se parecen a nada Esta ha sido muy Humor el hormiguero Voy a no poner el otro Porque entiendo que va a ser lo mismo, ¿no? Bueno, voy a ver un poco por encima Es que siento lo mismo Tranquilo, Dani Lo cambio ahora rápidamente No te errares No te preocupes Qué risa, Esther Explícaselo Vamos a ver este vídeo No puedo ponerlo en pantalla completa Antes de la play, grito Te lo voy a hacer muy rápido ¿Vale? Muy rápido Queda este y el de Jesus Y ya Voy a mirarlo muy rápido Descárgatelo Lo tengo descargado, en verdad Pero es que, tío Me vas a hacer compartir otra ventana, tío Yo creo que son buenos los Damsung Madre mía Loquete Ya lo traí Madre mía Don Camarón Tenemos el mejor lugar Eres un hijo de puta 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 No me vas a pillar con Don Camarón No me lo esperaba para nada Pero no me vas a pillar con Don Camarón No me lo esperaba para nada, tío Vaya hijo de puta Madre mía Loquete Ya lo traí O sea, que era alguno Diciendo madre mía Loquete local Me parece también Más todo de cómico, en verdad Madre mía Don Camarón Tenemos el mejor lugar Para comer en familia Está bien cortado, tío Los mejores marescos Los encuentras aquí En el restaurante Don Camarón Madre mía Loquete Ya lo traí Madre mía En Don Camarón Tenemos el mejor lugar Para comer en familia O en pareja Los mejores marescos Los encuentras aquí En el restaurante Don Camarón Admito que me he reído Eso lo hiciste Ahora, hombre Eso lo ha metido en nitro Hijo de puta Está muy bien este Es más, a lo mejor Me lo quedo para Con beso Te lo joseo Puto Jesus, tío La puta madre Ay, Dios mío Tío Cuántas han sido al final Contando esta Poner el sol rock Yo lo tengo de recompensa A ver, todo tuyo Todo tuyo Todo tuyo ¿Al sol co? A ver, al sol co Siempre viene bien Súper bueno El sol rock A ver Review En plan Hacemos paso rápido Por los siete Que me han hecho gracia Como dice el novadi Pero puedo poner El de que veo también En plan Hay uno Espérate Quiero hacer una mención especial Dame un segundo Quiero buscar un vídeo primero Quiero hacer un Special mention Porque hay El cripto ha pasado un vídeo De mierda De Armstrong Pero me pasó en su día Uno muy bueno Entonces quiero ver Si lo puedo encontrar Pero ¿Por dónde me lo pasaste? Mierda Tu muerto he pisado Eh Tiene más gracia El otro Te lo busco Lo busco yo Si no En plan Es que creo que lo guardé En algún lado Pero no me acuerdo dónde Creo que es en la otra cuenta De YouTube Este es Tú Que no se para el vídeo Vale Este es muy bueno Este está muy guapo Este está muy guapo Este está muy guapo Este está muy guapo Vale Review de los 7 Review de los 7 Que más me han hecho gracia Era El de la tortuga Me ha hecho reír Este no Este tampoco Vale Vale Quiero poner el primero ¿Cuáles eran? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles eran? Eran Esperate Voy a poner el primero De Quevedo Creo que me acuerdo Es que el de Quevedo Me ha hecho muchas gracias Esto se lo tengo que dar a Carlos Este me ha hecho muchas gracias Segurista Segurista Mi colega se está ahogando No El de Pata la abraza no Dice Rap session de Quevedo No me reí Pero porque estaba Estaba modo diablo En plan Estaba full fuerte Todavía no había entrado En mi En mi En mi En mi bajo de defensas Pero este es muy bueno Bizarrap session de Quevedo Imagínate Imagínate Que le veas hasta me gusta El de las Pringles Estuvo también muy bien Este es verdad A ver era Dos de Carlos Dos míos El tuyo uno fue El de Me acuerdo Es que ha habido muchos Se han basado muchos vídeos Agradezco Todos los vídeos Que de verdad Que suena un montón Voy a hacer Voy a hacer revisión rápida Del Discord Y allí me acuerdo La diversidad Muy grande Tomás Muy grande No Pero de verdad Muchas gracias a todos y todas De verdad Por participar en esto Ya lo he dicho al principio Lo he dicho muchas veces Pero lo repito Reitero Repito Reitero Que muchísima hora De verdad Por pasar todos los clips Porque joder Eso No operaba Tantos En principio De verdad Que juro que cuando lo pensé No pensaba que nadie Mandaría nada Y me ha hecho mucha gracia Y espero en un futuro Poder hacerlo otra vez Y pues con más Más incluso Si se puede De verdad Que me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Me lo he pasado muy Pero muy bien Que lo he perdido en mi PC Luego te lo paso Si me acuerdo En plan Déjame que acabe esto Y te lo paso Menos tu cartera Ya En ese aspecto Si Pero Es que al final Si no tengo nada Que hacer No tiene gracia Entonces Mira Por lo menos Regalo sub Eso le hace gracia A la gente Porque tiene sub Básicamente Para usar Emoticons Y me devuelve La mitad Twitch Muchas gracias Salimos ganando Gente Entonces solo me ha costado La mitad Vale El de ¿Cuál me ha hecho gracia? ¿Cuál me ha hecho gracia? Este ha sido terrible Tío Me ha reventado Todos los oídos Este que era Ikmar Creo que no me he reído Con ninguno Ikmar Juro Este que ha hecho tasera ¿Este no lo he visto? ¿O qué? ¿Este no lo he visto? ¡Eh! ¿Qué este no lo he visto? ¿Quién es? ¿O melochino? ¡Los guapas! No diré Es un hijo de puta Que ahora soy yo La que quieres Así de nuevo Por eso Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta ¡Los guapas! ¡Muy amorato! ¿Quién es? ¡O melochino! ¡O melochino no puedo, tío! ¡O melochino no puedo, tío! ¡Cabrón! Encima lo peor es que pensar Que se había acabado Entonces ya debía bajar las defensas Joder, tío ¡O melochino! Bueno, pues me he reído Con o melochino ¡Ole, Clau! Tremendo, eh Me he reído Con o melochino De otra forma Eso ha sido lamentable Desde que lo digo ¡Ole, Carlos! Has subido algunos buenos Pero este ha sido lamentable Protect the drip Este estaba bien Este no lo que era Este no Este no Este ha sido el primero Con el que me he reído, tío El del Among Us, tío Joder, que bajo he caído, tronco Me he reído con un vídeo De un Among Us La cosa es Volver a poner el vídeo ¿No entiendo? El Among Us, tío Me he reído con un Among Us, tío ¡Paz! ¡Es que pasa a muchos estados, de verdad! Este está bien Este está bien El del Among Us Este está bueno Este está muy bien Porque es que La putada esta Ha sido tener que leerlo Tío Este me lo dice alguien Con la voz de Loquendo Y no me río Te lo juro Pero el tener que leerlo Me ha hecho muchas gracias Yo Hoy dormiré temprano Yo a las 3 de la mañana Beneficios cercanos Luego este no me ha hecho gracia Este no Este no Este ha sido muy bueno Pero es que Este era muy fácil Que me ríese, tío De verdad Os lo juro Esto no lo sabéis vosotros Pero me he reído Con este meme Mil veces, tío Mi novia, mi padre Yo en mi cabeza Por favor Que no la lia El subnormal este Mi padre ¡Viva el machismo! Con la cara Que encima Es que encima no se ve bien Pero es el puto tiburón De espantatiburones Yo en mi cabeza Por favor Que no la lia El subnormal este Mi padre ¡Viva el machismo! Este está muy bien Este también Me he reído Joder, tío Es que me he reído Con cada gilipollez Pero este no vale Este no se vale Porque este Venía de antes Este no se vale Este se vale Pero no se vale Este ha sido Debilidad Es que no entiendo Es que no entiendo Porque este más de gracia Este no estuvo mal Este no estuvo mal Pero con este no me reí ¿No? Vaya rebelde Hijo de puta Este no está mal Luego Este no estuvo mal Pero no me reí Este es súper duro Y este es el del pato Rebelendo Hijo de puta Este ha estado muy bien También Pero no me reí Tengo suerte Joder Tú también, tío Mira qué manejo Este es una mierda Este No estuvo mal Pero meh Este Este estuvo bien La polostia Con cual me he reído Esto es cuando Se me dio Este está muy bien Es que este La cosa es que Este ya lo he visto Tantas veces Que ya me lo sabía Pero está muy bien Es súper a ser Zarrulo También te digo Y encima con la izquierda Conseguido Es que lo peor Es que sé que ha dicho Todas las frases Que han usado Para esto en un vídeo Tío Es que todas las ha dicho Incluso polla Tío Es que en algún momento Seguro lo he dicho Este está Un tomate cherry Este está bien Este no me acuerdo Que era Este está bien En plan Este no lo habéis entendido Por lo que me da la sensación Nadie lo ha entendido Pero a mí me ha hecho toda la gracia Porque se Se motiva Dice Como las de mi Como las de mi madre Y luego se tira a media hora Porque se la chupas a tu mamá Eso Porque se la chupas a tu mamá Y luego se tira a media hora Cuarto Al final ha sido ocho Dani Yo por ejemplo Tenía Pero no ha sido diez He ganado De mi mamá Que yo como no tenía amigos Ella era mi amiga Y a veces iba No puedo ver el final solamente Es que acaba todo deprimido Además A merendar a la casa Y me preparaba unas galletitas Que eran muy ricas Y yo le decía Sos una genia Eu Y Y hace poco falleció Es terrorífico Este de verdad Este cual era Este Esta 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 Ya me río Pero es que es muy Es que es una Pasa de De ser incómodo Porque ha dicho las tetas de su madre A luego llorar porque ha muerto Entonces ya no sé que es como sentirme Estoy en un ápice de emociones El ano no existe Este no Este no Este está muy bien Este de Brie Pero aún así Supera Este no Esto Que cojones es esto Literalmente El Amazon Gas Este porque hizo Amazon Gas Nos han metido el pene en el culo El pene en el culo Muy mítico Los móviles de familia No Este que era Ah este Este está bien Este es el de El de The Weekend Me sentí intentado En mandarte un vídeo Haciendo Bueno A ver lo he mandado Pisa Que dice Pisa Como estamos tío Una persona de baja estatura Se acerca a mi Automáticamente yo Esta está bien la verdad Esta no va a volver a Esta está bien también Esto te ama mi corazón Ese culo Bota caca Este Mappi está bien Pero es mejor el otro Mappi Este es el de grito Este es el de grito Personaje histórico Este es el de limpiar Este no está mal Tampoco Este de grito Tampoco está mal Es verdaderamente Un hijo de puta La persona que hace esto Espérate Pero se está bien La persona que hace esto Es un verdadero hijo de puta Pobre Juanillo Este es el que hemos podido ver De energía Este está bien Pero ya lo he visto Este no lo he entendido Este es un vídeo porno Al principio un vídeo porno Aquí he puesto Por algún motivo Este es el que se tira Este no está mal Este es el de Yo creo que ya Me empecé a reír Ahora con los de Swai Este no estuvo mal Esa que iba a poner El culo También te digo Porque he pedido Que alguien lo revise Porque si no El de Willow Este está muy bien También Llegó el de Willow A ver Añadido Este está bien Este está bien Este está bien Mira que no he visto Percerque Este es el mismo Cinco razones Para salir conmigo Serás la persona guapa Joder Este también está muy Sí Ojalá el El bicho tío No es este Terrores Ratos Tu madre tiene una polla Que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre El día en que se enteró Que fue la noche de bodas Que se iba a imaginar Que iba a ser a tu padre A quien lo iban a escolar Transsexual 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 Tu madre tiene Muras del pene No sé por qué Nunca madre Podrá aceptar Como Este chico Este chico Sin entenderlo Me hace gracia por el Willy feliz Pero no No Pero el chaval De mi anterior En plan La parte Meme original No tiene Gallo Entonces Willy El poder de la voz Es porque Es tan poderosa La voz Que te hace tener Un gallo Entonces Willy Es un tío Muy poderoso Este va a muchos niveles No lo entiendo Este está moviéndome Luego el ladro Tú borraste este A saber Cuál era este ¿No? La chica suena Un bozarrón grave Que la deja Buff Y luego suena El Willy Pero sigo sin entenderlo No es para pensarle Mucho Es que no soy Muy de humor De gallos Pero bueno Comprendo Comprendo Y luego El último Fue El mejor Tío Como sea una Polla Esto no cuenta Por cierto Esto ya no cuenta Me he comido los huevos Si pensáis que esto cuenta Por poner una salida Y luego El último Que me he reído Fue el de Jesus Madre mía Loquete Y a otro ahí Como se lo goza Al uno también Don camarón Tenemos el mejor lugar Para comer En familia O en pareja Los mejores mariscos Los encuentras Aquí En el restaurante Don camarón Hola Chris Lord ¿Qué tal? ¿Cómo estamos tío? Pues hasta aquí Si te refieres Joder Al final sí que me he reído De verdad Conjulo que me saque No me iba Usad block Lo intento tío Estoy a ver si Estoy a ver si lo consigo El mario pro skater Buenísimo Pero eso Pues me he reído Al final bastante Más de lo que me esperaba Así